Saludos Amarillito Traen una compañía Hola Dile hola Ustedes no van a pelear ahí Ustedes no van a pelear ahí No pueden pelear Tienen que llevarse bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú me quieres decir algo? ¿Qué pasó? Cuando viene de salón la compañera O compañero Yo creo que es macho este Yo creo que es macho Yo creo que es macho Esta parece hembra Vamos a ver si no se matan ahí Probablemente eso es una cosa como mandar Vean Digermelo que fueran Ahí Por ser de nada Digermelo que fueran Vamos a ver como yo lo saco Sin que me muevan Ay 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 Bueno mi gente Vamos a ver como lo entramos aquí sin que me muevan Vean que voy a utilizar un calcetín o una media Vamos a ver como lo hacemos Vamos a ver Ellos mueven durísimo Y ahora nos grabamos la aula Ahí Venga acá Venga acá Nos la ponemos en ganga Venga acá Cuidate Aquí Venga aquí Ahí Espérate Espérate Apucho Espérate Apucho Esta bravo Esta bravo Esta bravo Esta bravo Estre Estre Tranquilo Me voy Me voy Hey papi Au 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 Y bravo que me voy E E Me ve como mueve y bravo que Ahí Ahí Allá y tranquilo tranquilo y casi casi me mueve de mi gente porque cuidado con pelea con pelea y mire con pelea desde el maquillado desde el maquillado usted mire desde el maquillado usted es nuevo y ya está buscando problemas no pero mira mira esa casa va a ser para los dos mire con puestos de la casa este es el que yo tenía y este fue que llegó ahora miente eso es contenido para adultos ya ya este es contenido para adultos mi gente ponte bien ahí ahí tiene su comida y chagüita ahí sin pelea y bueno miente esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el video así que no se olviden suscribirse y darle like mi gente hay que estarlo chequeando que no se maten ahí voy a conseguir una jaula más grande por lo que veo ten tranquilo ahí sin pelea y y y y y y